Es una de las nuevas clases que se han incorporado en este año 2014 a Diarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. La verdad que es un placer para mí. Los jueves estamos en Diarte, de 18.30 a 19.30 estamos con el grupo de ballet que les ayuda un montón para lo que sea la expresión corporal de las chicas, para que aprendan a desenvolverse tanto en la danza como en general en la vida también. Y después también tenemos un taller abierto para todos los que quieran venir a hacer teatro que es de 19.30 a 21 horas. Teatro mezclado con la danza seguramente es un buen combo para otorgar versatilidad al bailarín. Exactamente. Yo creo que es una herramienta muy útil para todo lo que tenga que ver con la expresión de todo el cuerpo y sobre todo con la máscara que es una herramienta muy útil para lo que es el bailarín que por ahí trabaja mucho lo que es de la cabeza para abajo. Se trabaja mucho la expresión, las emociones, los sentimientos. Es como vos decís, es un combo para que se complemente como algo integral para que el bailarín sea realmente íntegro. ¿Cómo responden las bailarinas a esta propuesta de teatro? Y la verdad las veo muy entusiasmadas a las chicas, se prenden a la propuesta. Yo siempre digo que el teatro es un proceso igual que por ahí al principio les resulta un poco, están con timidez, les cuesta arrancar, pero una vez que le agarran la mano de a poquito se van como desenvolviendo mejor. ¿Esclusivo para alumnos de Diarte? Sí, es exclusivo. Como te decía, de 18, 30, 19, 30, estamos para las chicas de ballet, que están todos los años, primero, segundo, tercero y cuarto. Y después tenemos el taller abierto también, que es continuado a ese horario, que es para cualquiera que quiera venir a hacer teatro independientemente de que quiera ser actor o no. Nos sirve para un montón de cosas el teatro, para desenvolvernos, para desinhibirnos, para desarrollar la creatividad, la imaginación, un montón de cosas.